Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, sintoniza por todas las redes sociales, Canal de la Salud 305, transmitiendo por Internet. Damas y caballeros, aquí se inicia la receta médica de la tarde, su consejo de salud del médico de la tarde, y la tarde del médico por su canal de la salud y su frecuencia 305. Saludos amigos de todos los países, yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano, don Eitor Durán, tengo un compromiso con Dios y la salud de su pueblo a través de la medicina 100% natural, y aquí se inicia el médico de la tarde, y la tarde del médico, su consejo de salud. Saludos. Saludos. Damas y caballeros, hoy nos encontramos con unas frutas importantes para la vista, para sus ojos, específicamente aquella persona que vienen padeciendo de uña en los ojos, palmera, uña o palmera. Las grandes propiedades de las aguas te curan la uña, esa palmera, en tu ojo. Propiedades de las aguas te curan, es una fruta rica en hierro, cicatrizante, antiinflamatoria, antihemorragica, genipa o jagua, como científicamente se le llama, americana, se cultiva como fruta comestible y para bebidas, mermeladas, helados, polvos, azucarados. Los indios sudamericanos también se lavan sus piernas en el líquido claro de la fruta, que tiene un efecto astringente. Cuando el líquido se oxida, tiñe de negro la piel, el teñido es permanente, pero solo afecta las capas externas de la epidermis, así pues cuando la piel se renueva, la mancha desaparece en unas dos semanas por lo menos. Cuando los indígenas sudamericanos se preparan para una batalla, se pintan entre ellos con jugo de genipa, es decir, jagua, y colorante anato. La jagua es una de las frutas más abundantes en nuestro país. Su nombre científico es genipa, jagua americana, es nativa del norte de Sudamérica. Esta fruta es muy utilizada en la medicina tradicional de Sudamérica para tratar los ataques del pez candiruco en la medicina tradicional, por su efecto astringente, sustancias que con su aplicación externa, local, tópica, seca los tejidos y pueden producir una acción cicatrizante, antiinflamatoria, anti-hemorragica. La jagua es una fuente natural de hierro, riboflavina, y sustancias antibacterianas, por lo que se le atribuyen las siguientes propiedades. Esta fruta tiene propiedades diuréticas estomacales y el jugo está indicado contra la entiritis crónica y la hidropecia. En medicina homoepática se aconseja esa planta, en las úlceras escurbúticas y venéreas y en las hidropecias. El fruto maduro también se utiliza para el tratamiento de la bronquitis, en la vía respiratoria, mientras que el fruto verde tiene propiedades astringentes, antiinflamatorias, anti-anémicas. Remedios caseros con la jagua. La jagua es excelente para bajar la presión. Tome una o dos jaguas partidas en dos. Dejarla en un litro de agua fuera de la nevera por dos días, luego que esté con sabor, ponerla en la nevera y tomarla como agua normal. Todos los días. La masa de la jagua no la desperdicie. Haz un sabroso dulce. Quitarle el vidrio. Cortarla en pedazos. Ponla a hervir con una estilla de canela. Y cuando esté blanda, ponle azúcar y deja que se haga una rica mermelada. La jagua para curar las uñas de los ojos. La cornea. Coge unas aguas verdes. Lávala bien. Quítale el cristal de adentro y las semillas. Ponla en un paño de algodón bien limpio. Y exprime bien ese jugo que pide. Ponlo en un gotero y aplícalo a los ojos donde haya uñas. Una gota tres veces al día por dos meses. Esta desaparece por completo. Así es que, damas y caballeros, la jagua es importantísima. La jagua sube la defensa. El jugo de jagua también elimina la tibiculosis 100%. Es decir, mejora los glóbulos rojos. Trabaja en las infecciones. Venérea específicamente. Es decir, que es una gran fruta. Damas y caballeros, pues con infinito placer. Nos hemos complacido al presentarle otro médico de la tarde. La tarde del médico y su receta médica. Esperando que hayan aprendido algo en la tarde de hoy de esta receta. Yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano, don Eitor Durán, quien le dice, hasta la próxima. Vámonos con Cristo en nuestro corazón. Muchas gracias. Presentamos los productos elaborados por su canal de la salud 100% natural para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, Sintoniza por todas las redes sociales, Canal de la Salud 305, transmitiendo por internet. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. Despues, Neighbora Paua. Paua Dominicana. Independiente. Gracias. Oaxaca.